¿Qué tal chicos? Estamos en un nuevo vídeo de Reddit, los mejores momentazos. Oscar nos ha seleccionado unos cuantos momentos del Reddit, vamos a verlos a ver qué tal y a disfrutar de esta sección. Let's go. Empezamos mi gente. ¿Esto qué es? Un Winton. Un Winton. ¿Cómo? ¿Winston Lore Acunate? No puede salir. No puede salir ni saltar. Ahora sí. ¿Qué ha sido eso? Hackeo de sombra, deleteo. ¿Perdona? ¿Perdona? Uy, ¿eso qué es? No, hay healing. No, cállate. A ver si es mi Winn. ¿Hola? ¿Eh? ¿Y esto? ¡Oh, qué bien le queda! ¡Qué bien le queda los ojitos a esta skin! ¿Cabras? Se llama cabras. ¡Hostia, cabras! ¿Qué has hecho con la saturación? Cabras, pero... Te ha salido bien de milagro, porque cabras no lo has hecho bien eso, ¿eh? Ese tío que hace. ¡Oh! ¿Pistos dos? La esquizofrenia máxima, ¿eh? Con la arma comprada, tío. Con la arma... No puede ser. ¿Seguirán ahí? ¿Seguirán ahí? Mira, 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 mira. No, ¿pero qué haces? A ver, mercy de Xbox por los controles. ¡Oh, Lord! ¡Mr. President! Ha tomado el sleep. Nightmare 4 con Venture. A ver este clip de Venture. A ver qué tal. A por debajo. Tiene la ulti. ¡Dios! Los tiene todos delante. ¡Au, guau, guau! Nunca he visto la feed tan llena de cosas. Locura, ¿no? ¡Uh! Mirad esto. Se tiene una colaboración con Marvel. ¿Hannah Marvel? Se tiene una skin. New skin vigilante. Está chula. Esta yo me la pondría. ¡Guau! Ojito. Parece mercy, ¿no? También. ¡What the fuck! Está increíble. ¡Buff! Increíble esta skin, ¿eh? Esta está muy rara. Esta está muy rara, gente. Yo esta no la veo, ¿eh? También está rara. También está muy rara. Es muy rara. Está así tan rubio con la... ¿Perdona? ¿Le han borrado la cara? ¿Le han borrado la cara, Ana? Oh, esta me gusta. Esta me gusta. Emerald Archer. Me gusta, me gusta, me gusta. Dios, esta también. Esta está muy bien hecha, ¿eh? Hay algunas que les pega muchísimo. Esta es brutal. Wonder Mercy. Ojalá una colaboración así, tío. Está muy bien diseñado, ¿eh? A ver esto que está ocurriendo. Esto es lo típico que tendremos que ver más de una vez, ¿eh? ¿Por qué están todas las minas ahí arriba? Espera. Espera, no. No, 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 no. No caen, ¿no? Pero se han quedado como ahí muy graciosas. ¿Alguien se las va a comer? No, ¿verdad? Qué pena. Habría estado muy gracioso que alguien se las comiera. Buen hachazo. Se viene cuchillazo, navajazo. ¡Ah! Pues ahí puedes subir. Es verdad. Puedes hacerlo con briguita también, eso. Seguro que lo sabía. Venture come piedras. Have some blue sea o-ohs. Uy, uy, uy. Le va a hacer el rollout. Ese es el rollout que puedes hacer en este mapa para llegar al otro punto rápido. Aunque tampoco ha ido tan rápido. ¡Guau! ¡Guau! Uy, ¿eso qué es? ¡Mira el chancras mirando! ¡El chancras mirando desde el otro lado del spawn! Diciendo, ¿qué cojones estoy viendo? ¡Uh! ¡Qué ichi bomba! ¡Adiós, amigos! Espera, ¿no, Orisa? No, se murieron. Yo digo, a ver si se salva a alguien. Habría sido bonito. Por favor, no os cambien las barras de salud de color. Ah, esto es el glitch de que puedes hacer infinito... Infinito... Infinito wall climb, ¿verdad? La verdad que no sé cómo hacerlo. No lo he investigado. Lo corrigieron, pero al corregirlo se lo cargaron, el wall climb, así que creo que lo han vuelto a poner. Pero sí, puedes hacer eso. Les ha tocado lo justito, ¿eh? Epic Genji versus Hilarion 1v1. ¿Le ha defectado? ¡Mira! Me he hecho una pelea de anime con cooldowns infinitos. ¡Qué guapo! Parece Dragon Ball. ¡Está guapísimo! ¡Epiquísimo, en verdad! Con música de anime de fondo, que me van a reventar el copyright, probablemente. ¡Qué épico, ¿no? A ver si aquí con Reinhardt. La skin del trenecito. Vale, le pilla. La sombra se muere por sombra. ¿Le han metido una burbuja? Ah, vale. Esto es el modo de... Supongo que es el modo de infinito, ¿no? Madre mía, este Reinhardt ha... Este es el Reinhardt con más suerte del universo. ¡Pero del universo! ¿Otro pep con Reinhardt? Entra con un mega pineo. ¡Se ha cargado a dos! ¡No, gesto no! Ah, vale. Este era el Reinhardt con más suerte del universo. Este era, perdón. Es que lo han matado justo, ¿no? Mira, ahí está la perspectiva. Justo lo duermen. Y ha coincidido con el gesto. No puede ser... No puede ser... Ha coincidido con el gesto. Mírate esto. ¡Pum! ¡Oh, qué increíble, ¿no? Sleep. ¿Este es el modo de Funny Moments? Ah, no, nada. Por favor. Doomfist. ¿Qué humillada te acabas de llevar, tío? ¿Qué juego es este? ¿What? ¿Qué mierda es esto? Gente, ¿quién me puede decir el juego este cuál es? Pero está muy gracioso, ¿no? Es como de peleas, modeado al máximo. Pero está con los sonidos, ¿eh? Pero esa patadita... Coge el arma, coge el arma. Pero nadie para, solo la usa para pegarle. ¡Uh, que esquive! Pero si esto es mejor que el gameplay de Overwatch, ¿hola? Esto es increíble. El Reinhardt se mueve raro. Bueno, la Widowmaker se mueve más raro todavía, ¿no? Pero el Reinhardt se mueve rarísimo. Increíble. ¡Ey, esa espada! ¿What? ¿De dónde ha sacado esa espada? A ver, ¿eseguirle a Fran? ¿Qué hace la Mercy ahí? ¡Rarete, ¿no? Roba Cheater. A ver este clip. ¿Qué va a hacer? Morirse. ¡Oh! ¿Cómo sabía que estaba ahí? Lo ha escuchado. Lo habrá escuchado 100%. Juega de la partida, de Widowmaker. ¡Sí, hombre! Bueno, gente, pues hasta aquí el Reddit. Cortito, pero intenso. Dejad un buen me gusta si os mola esta serie. Y nos vemos el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias!